En el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Santiago, fueron velados los restos del expresidente del Senado y embajador Adolfo Saldívar Larraín, quien falleció a los 69 años afectado por un cáncer. En el lugar se realizó un homenaje al ex parlamentario, encabezado por el presidente de la República Sebastián Piñera y el presidente del Senado, Camilo Escalona. Este último destacó la gestión de Adolfo Saldívar a la cabeza del Senado. El senador Adolfo Saldívar Larraín distinguió a esta institución que aportó y contribuyó a su debate, al intercambio de ideas, a la búsqueda de alternativas, de solución a los dilemas que tiene nuestra patria. El presidente de la República, Sebastián Piñera, valoró el testimonio de vida de Adolfo Saldívar en medio del actual desprestigio que sufre la política. En estos tiempos en que con tanta ligereza algunos desprestigian a la política, desprestigian las instituciones públicas e indirectamente también debilitan la democracia. Pienso que el ejemplo de vida y el testimonio de vida de Adolfo Saldívar Larraín nos va a orientar y nos va a inspirar para mejorar la calidad de la política. Adolfo Saldívar fue senador por la región de Aysén entre 1994 y 2010 y presidente del Senado entre 2008 y 2009. Presidió además el Partido Demócrata Cristiano y posteriormente integró el Partido Regionalista de los Independientes, PRI. En su compromiso con los derechos humanos, Adolfo Saldívar fue uno de los primeros abogados que salió a defender a los perseguidos por la dictadura en los años 70, presentando recursos de amparo en favor de estas víctimas en los tribunales de justicia. El Partido Demócrata Cristiano, su directiva y su presidente nacional sienten íntima y públicamente como propio el dolor que provocan estos hechos que no son los últimos momentos de vida de Adolfo Saldívar, sino los de su nacimiento a la eternidad. Siendo presidente del Senado en 2008, Adolfo Saldívar Larraín dio el primer impulso al anteproyecto arquitectónico para habilitar una nueva sede de la Biblioteca del Congreso en Santiago, donde se ubicará la futura Biblioteca Pública del Parlamento chileno. ¿Y por qué la política hoy día, a mi juicio, causa tanto rechazo? Porque no vamos buen ejemplo, porque nos alejamos de la gente. Porque algunos se creen semidiosos, porque no aceptamos la crítica.